Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Surrounded. Bien, 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 re bien. Muy bueno, casi estrellamos la fragoneta de los malacatones contra la hoguera. Muy bien, pequeño update. He creado dos cajas más. Básicamente para guardar toda la cantidad ingente de luz que conseguimos en el episodio anterior y en el anterior a este. Y bueno, ha llevado su tiempo, porque al final estas cajitas de miércoles requieren 20 de madera y 10 clavos, creo. O sea, bueno, nada mal. Y aquí hemos ido volcando, como podéis ver, gran parte del inventario. Por tanto, esto está en gran medida liberado. Y solo me trae aquello que considero que es imprescindible. Bueno, o gran parte imprescindible. Me traigo las tarjetas también, aquí. Por si... Por si... Fues son importantes. Y tengo algunas cosillas en el inventario también que quiero vender. Así que vamos a pasar antes que nada por el vendedor. Por el comerciante. Para despejar un poquito más de... De inventario. Justo cuando amanece. Así que, perfecto. Ouch. Vamos. Vámonos para allá. Pues, chicos, chicas. Si os está gustando esta serie. Si os está gustando el contenido que creo. Surrounded. Dejad un buen like por este juego. Por esta serie. Por este canal. Por este servidor. Y... Y bueno, si no estáis suscritos, pues también os animo que os suscribáis. Que le deis a la campanilla. Así, YouTube os notificará cada vez que suba un vídeo. A mí ambas cosas me hacen mucha ilusión. Las dos combinadas. Like y suscripción. Buah. Es orgásmico. Para mí. Ok. Vamos a venderle cositas. Como podéis ver, aquí ya tiene muchas cosas que le he vendido. Teníamos dos de estos binoculares. Así que lo he vendido. El casco que tenemos es mejor. Así que se lo he vendido. Fijaos qué casco tan guapo llevamos. El casco táctico. Buah, si es que parecemos un militar. Lástima que la ropa no la podamos cambiar. Es una pena, eh. Me molaría poder cambiarle el look. Las vestiduras. De hecho, en el Antarnet se podía. Era... Bueno, eran muy cutre los looks. Pero bueno, podías ponerte ahí y podías llegar a turnearte a los specs ops. A las operaciones especiales. Con todo negro ahí. Chaqueta táctica y cosas así. Estaba bastante guapo. Bien. ¿Qué tengo previsto para hoy? Pues para hoy vamos a volver... A Lawrence Creek. En este caso... ¿Puedo quitarlo? Sí, va bien. En este caso lo que quiero es ver el pueblo. Porque a fin de cuentas lo que hicimos en el episodio anterior y en el previo ese... Fue meternos en el metro. O sea, ver muy, muy poquito de la ciudad, del pueblo. Meternos directamente. ¿Dónde está? Meternos... Directamente en el metro y poquito más. Así que queda mucho por ver ahí. Tenemos mucho inventario por llenar. Así que let's go. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Ok. Trick. Trick shot. ¡Auch! Vaya. Venga. ¡Uf! Perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenéis para mí? Nada. ¡Uy! Había quedado un zombie atrapado ahí. Dos, de hecho. Ok. Ahí tenemos compis. ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¡No! No. 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 No, 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 no. Pero por el amor de Dios, déjame tranquilo. Eh, guau. No sé cómo hemos sobrevivido a esto y no sé cómo voy yo sin vendajes por ahí. ¿Cómo voy yo sin vendajes? Vale. ¿Quieren pegarse? Pues vamos a pegarnos. Como veis, ya vengo con pistola nueva. He cambiado la pistola, he mirado stats y esta es bastante mejor, así que... No sé por qué ahora. No veo nada. Venga, a dormir. Uh. ¿Es posible que no haya muerto porque llevaba casco? Hostia, en este caso fliparía con el detalle. Vale. Venga, dispara, dispara. Joder, dispara. A todo esto, ¿quién dispara? ¿Quién estaba disparando? ¿Y dónde están los muertos? Bueno, no sé cómo hemos sobrevivido a eso, eh. Pero esto se merece un buen like si todavía no lo habéis dado. Espero que sí. Pero si lo habéis dado, no lo vais a dar porque entonces el like original desaparece. Bueno. Ok, uh, 249. Lo que mola de los bandidos es que algunos de ellos llevan... ¿What? 3.279. Muy bien. Buah, estamos forradísimos. Ja, 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 ja. Qué maravilla, Paco. Bueno, vamos. ¿Dónde está? Lo, 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 lo. Que este es sniper, al menos. Vale. Madre mía. Qué puntería tenía el... El tío este. Buah, y todo esto para lo antiséptico, mierdoso. Bueno, vamos a ver qué tiene por aquí. Uh, oh, oh, nada mal. Nada mal. Este, esto me he olvidado vaciarlo. Me cae, esto me he olvidado vaciarlo. Bueno, pasa nada. Tenemos inventario suficiente. Vale, esto por aquí. Medicina. Esto lo meteremos aquí en el... Contenedor de Medical Supplies. Yo no tengo dos. Ah, tengo dos contenedores de Medical Supplies. Pues... Aquí, aquí. Este cargador no me suena. Igual no tenía. Espera, vamos a ver si podemos hacerlo esto más ordenado. Para que nos entre todo. Y una manetita, una mochilita bastante guapa. Y una AKM. Qué guay. Me la llevo. Me la llevo. Está un poco... Ah, está fastidiada. Entonces no. Entonces no me la llevo. Me llevo el cargador. Y el AKM se queda aquí. Y la mochila. Igual la mochila sí me la llevo, eh. Tiene pinta de ser bastante grande. Sí. Me la voy a llevar. Y volvemos a hacerlo de... ¿What? ¡Hola! Tiene una metrallita automática. Yo pensaba que era... Era de decoración. Pero yo creo que no. Vale, hasta luego. Madre mía. Pensaba que era decorativo. De verdad, eh. Ostras. Qué guapo. Me pregunto si yo en algún momento podré crearme una... Una igual que esa. Vale. Ahora más o menos... Epa, una casita pareciera a nuestra. Ahora más... O bueno, igual de hecho. Ahora más o menos hay que ir en diagonal. O sea... Dale como vamos. Más o menos. Eh... Sí. Un poquito más para la derecha. No. Cuidado. Tenemos más bandidos. No sé si son buenos, malos. Ouch. Vaya. No. Vale. Conseguimos salir. Y nada. Como si aquí no hubiese pasado nada. Me ha distraído. Me ha distraído un segundín y ya ha pasado eso. Uh, esto es como la casa de bomberos, ¿no? Qué guapo. Ya vendremos aquí en otro momento. Ahora vamos a ceñirnos... A nuestra misión. Que es llegar al Lawrence Creek. El arroyo de Lawrence. Vaya. Bueno, el vehículo ya... Chao. Vamos a cambiar. Qué guapo este Jeep. Qué guapo. Me pregunto si las luces de arriba funcionan. Ah, no me deja encenderlas. Bueno, sí se encienden, pero no se iluminan. Son de mentira. Eh, ¿dónde estoy yendo? Pero está muy guapo. Muy, muy guapo este modelo. Vale, esta carrera nos... Esta carretera, perdón, nos va a llevar a... Sí, a Lawrence Creek. Que está justo aquí. Ya lo tenemos. Ya hemos llegado. Vale. Dejaremos el vehículo en un sitio en el que... Ahí está. Quede a la vista. Y... Vamos para allá. Ya vienen a recibirnos los vecinos. Dale, dale. Dale, el arma. Tonto. Dios, cómo tarda en quitar el... O sea, en equipar el arma melee. No, 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 no. Y es por esta misma razón por la que siempre hay que tener vendas crafteadas. Y en acceso rápido, porque si no, se te puede complicar todo. A una velocidad... Tremeunda. Bien. Vamos allá, vamos allá. Vamos a continuar. Perdón. Por la tos. Lo cierto es que... Como os digo, este juego lo estoy disfrutando como un niño pequeño. Y no deja... Sé que lo digo ya... Ya llevo diciéndolo unos cuantos episodios. Pero es que... Me ha sorprendido mucho. Y no deja de sorprenderme. Y eso... Que al principio, cuando empecé a jugarlo, dije... Bueno. Dará para poco este juego. Muy sencillito. Mapa así... Sin más... Publicaciones random, pero que no tienen nada especial. Y no, no empiezan a salir. Que si bandidos... Que si... Digamos... ¿Cómo decirlo? Escenarios random, como el tema del helicóptero estrellado... Que va apareciendo aquí y allá. El tema de las... De las key cards. De las armas especiales que se consiguen con créditos. Que todavía no sé cómo conseguirlos. La historia esta de los coyotes. Que veremos también si es algo que va más allá. Que evoluciona de alguna forma. El tema del metro. O sea... Esto ha ido... Increchendo de forma bastante acelerada. Y bueno... Y bueno... Como digo, lo estoy gozando. Lo estoy gozando... Mucho. Muy mucho. Vaya. No sé si me pasaron la... En la voz. Se me está yendo. Venga. Vení para aquí. Vamos a vaciar el pueblo entero. No sé por qué sigo abriendo las mochilas. Como si... Como si fuese a haber algo en ellas. Si ya sabemos que están vacías. Vale. Comemos un poquito. ¡Uepa! ¿Me puedo llevar esto? Está guapo el... El chisme este. A todo esto, ¿por qué no... Claro. ¿Por qué no sobreponemos... Las vendas? Eh... Vale. Hay que haber sobras realmente. Así que... Perfecto. Agüita. Casco GPS. Que solamente vale la pasta. Para venderlo. Una linterna también. Para vender. Una radio. ¡Uuuh! Ojo, eh. Con esto. Y esto me lo llevo también para... Para fines decorativos. Me gustan estas luces. Y lo miran bastante. Y bueno. Bien. Nada mal el ult de esta casita. Nada mal. Al super vamos a ir... Sobre todo para... Ya estuvimos en el episodio... En el primer episodio en que venimos a la ciudad. Vamos a venir sobre todo para... No voy a perder mucho tiempo aquí. Pero lo que quiero sobre todo es pillar agua y comida. Y llenarme... Llenarme el tope de... Bueno, de esto mismo. De agua y comida. Y aquí... Y aquí... Ahora no tenemos las vendas. Bueno. Eso lo pondremos aquí. ¡Haliz! Vale. Vale. Tengo que ir haciendo un poco de hueco, eh. Porque es que tengo que entrar a 20 mochilas... Para conseguir... Para conseguir... Eh... Espacio. Y eso no me gusta. Porque es muy... Muy torpe. Así que vamos a ir metiendo cositas por aquí. Y venga. El walkies... Munición... Maravilloso. Lo que quiero es agua, eso sí. Quiero un poquito de agua. ¡Uh! Maravilloso. Vale. Y con una nada de agua más me conformo. Esto va adentro. ¡Buah! Listo. Ya estamos a tope de comida y de... Hidratación. Así que vamos a continuar. Aquí se puede entrar, se puede entrar... ¡Epa! Hay algo, eh. Hay algo. Que se fue de... ¡Ah! A ver si encontramos... Mira. Sería una muy buena misión para el día de hoy. Y encontrar... Las... Tenazas para cortar esos candados. Eso sería... Espectacular. Venga, va a venir para aquí. Vale. Telefonito. Pasta. Me la llevo. Estuvo aquí. Vale. Estamos forrados, eh. Estamos forrados. Esto me lo llevo. Mesa. No vendría mal la mesa. Pero antes me he llevado algo. ¿Qué era lo que me he llevado? El mueble. Que ahora tampoco recuerdo dónde lo he puesto. No, es una... Es una especie como de cómoda. Vale. Bien. A ver, con tenor... ¡Upa! Otra Duffelback. Vale. Más antiséptico para craftearnos vendas. Comedita. Y el Duffelback... Podría hacer así. Y hacer así. ¡Uf! Es que vale la pena, eh. Sé que es un lío, eh. Pero es que vale la pena, tío. Totalmente. Porque es que te da tanto sitio. Tanto espacio. Bien. ¿Qué hay por aquí? Vale. Cuchillito. De nada. Máscara de gas. Maderita. Cuerda. Cuerda. Madera. Por favor, aquí. Vale. Aquí tenemos más loot. Ah, no. No es más loot. Pero... Ah, tampoco. Contenedor que está vacío. Y aquí... No. Nada. Imagino que eso es un arma y no una herramienta, eh. Quiero pensar. Quiero pensar que es así. Uf, este agüita me la llevo. ¿Esto qué es? Creo que es la primera vez que veo esto, sinceramente. A pesar de que no es un material común. No me suena de nada. ¡Qué susto! Dios. Zombie silencioso. ¡Qué manías tengo! No hace nada de ruido, tío. Es como... No sé, tío. Haz un gruñe. Haz un gemido o algo. Lo que hace todo zombie, ¿no? Pero no, no. Estos no. Venga. Vamos a forzar la caja fuerte. A ver qué sale de aquí. 90% y... ¡Pumba! Créditos. Créditos. Una nueva moneda usada por un territorio que todavía es seguro. Obscur. No se refiere a oscura, sino como a... Algo pues medio opaco, imagino, ¿no? Algo... No sé si del todo legítimo. Pero solo me han dado una verdad. Esto me da a entender que quizá haya algún sitio en el que todavía no hemos estado. Y en el que podamos encontrar a alguien con quien... O de quien conseguir créditos. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Como digo, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Puede que me estén madurando aquí un invent del copón. Pero yo mantengo esa esperanza. Yo mantengo esa esperanza. Vale. Casa vacía. Otra casa vacía por si queremos ocuparla, imagino. Entiendo. Está guay. Pero bueno, es la típica... Típico sitio que te pasas todo el tiempo luchando contra... Contra zombies. Porque es que te espanean en la cara. Básicamente. Seriales. Vale. El resto me lo llevo. Nice. Vale. A cascarla. Bien. Esto por aquí. Donde tengo... Sé que tengo otras en otro sitio, ¿eh? Pero bueno. No me preocupes. Todavía tenemos un montón de espacio en el inventario. Agua. Vale. Me la bebo ya de tirón. La medicina. Vamos a buscar aquí. Esta cajita mágica. Vale. Ya hacía yo. Esto no es lo que había visto. Vale. Guau. Me di quinto ocho. ¿Y esto? ¿Tú qué es? Drogas. Ah, nos cura y nos da energía. Ok. Guay. Muy bien, muy bien. Imagino que quizás este tipo de loot solo lo encuentras en lugares como estos, ¿no? Que estamos en una farmacia y por eso estamos encontrando tanto tema de medicación. Lo cual me parece muy bien, ¿eh? Me parece genial por el juego. Que sea así de coherente, realmente. Muy bien. ¿Aquí hemos estado? No. No, no. Aquí no. Esto tenía por aquí. Esto. ¿Cómo? No vale la pena ni cogerlo. Esto sí me lo llevaré. Vale. Muy bien. Ouch. Vamos a ver esto de aquí. Esta estatua. Qué guapa. Ouch. Toma. Venga, miniatura. Pone algo, no pone nada. Venga, vamos a dar esta casa en construcción. Viene alguien. Vale, tiene un zombie por ahí. Hemos entrado el pueblo por ese lado. Para no perder la orientación y no irnos a sitios que ya hemos visitado. Bien. Vale. Pues vamos a ver qué hay por aquí. Que seguro que hay mucho loot. Esto es para... Esto es para... Ah, no. Esto es para... Pensaba que era para craftear, pero no. Es para vender. Pues paso. Por lo que pagan por él, paso. Aquí nada también. Cero interés. Esto me ha saltado. Espera. Esto me ha saltado. Nos ve el zombie. Agüita. Me la llevo. No me entra. Pues me la bebo. Antes que dejarla. Lo que sea. Y esta basura. Vale, tornillos. Eso sí me lo llevo. Y el agua no entra. Venga, para allá. Ok. Muy bien. Ah, por aquí es por donde venimos la otra vez. Sacamos la miniatura de ahí arriba. De hecho, es la miniatura que voy a usar para este vídeo. Ya os lo anticipo. Bueno, ya lo habréis visto. Así que no sé por qué os digo nada. Pero bueno. Me gustó. Y dije, pues voy a... Como al final... Usé... Nos metimos en el metro. Y usé el metro. ¿Y esto? Uuuh. Esto se puede colocar. Es una muñeca. Que es como un muñeco o algo así. Qué guapo. Cómo me gusta que el juego... Como digo, eh. Como vuelvo a decir otra vez. Me siga sorprendiendo a estas alturas con cositas como estas. Con objetos que son muy, entiendo yo, complicados de encontrar. Qué guapo. Qué buen loot. Qué buen loot. Vale. Pues esto por aquí. Esto no sé si todavía nos caen cosas, ¿no? Si es que esta caca es enorme además. La gasolina me la llevo. Dame más gasolina. Ahí ya le gusta la gasolina. Una litera. Ostras. Ostras. Literitas. Que quedará muy bien a modo de decoración. Mejor creo yo que quizá una simple... Esto. Un simple saco de dormir. En casa. Así que guay. No me he dejado. Ahí sí. Solo puedo hacer stacks de cuatro. O sea, stacks de cuatro. Qué poco. Y aquí ya está. Muy bien. Por ejemplo, super worth, eh. El hotel este. El motel más bien. Uf. Típico hostel de estos norteamericanos. De las películas. Vale. Venga. Vamos a cortar por aquí. Así evitamos esos zombies. Y continuamos con la exploración de... De... ¿Cómo era? En Lawrence Creek. ¿Verdad? A ver. Sí. Lawrence Creek. Uy, aquí tenemos esta zona segura. Que todavía lo hemos visitado. Esa sí. Pero esta todavía no. Y ahí ya no parte que está todavía en desarrollo parece ser. Que igual se puede ir a visitar, eh. Igual se puede visitar. Ya lo haremos. Ya iremos. Ya nos acercaremos. A ver cómo... En qué fase está. Quizá está muy verde. No se puede entrar. Está bloqueado por alguna barrera invisible. O igual ya está... Ya está avanzado. Y lo único que es que le quedan detalles por pulir. Que en ese caso a mí me importaría poco. Vale. Vale. Nada que me interese por aquí. Tampoco. Esto sí me interesa. De hecho me lo voy a beber. Me lo voy a comer. Ok. Bueno. Muy bien. Seguimos. Hay uno en el autobús. Metido. Ese está atrapado. De hecho no puede salir de aquí. Está incluso bugueado. Pobre. Ja, ja, ja. Bien. ¿Y aquí qué tenemos? Casita medio en ruinas. Otro tupper... Tupper bare de estos. Estoy... Madre mía. Cuántas... Cuántas cajas. Por Dios. O sea, cuántas bolsas. Quiero decir. Y esto ya cogí. ¿Y algo? No. Qué guapa esta casa, eh. Es la primera vez que veo una como esta. Así de ruida. Muy chula. Ouch. No me ha dejado golpear. No sé por qué. Bueno. Vale. Por ahí tenemos vehículos. Estamos ahora en qué lado de la... Del... Pueblo. Vale. Hemos venido... Por aquí. Muy bien. Estamos haciendo todo el perímetro por ahora. Y ahora toca seguir por este lado. Vamos a abrir las 50 bolsas. Hasta encontrar este lunchbox. Opa. Qué guapa esta mochila. Y... Me gusta. Y me gusta. Estaría guay. Me gustaría encontrar más objetos. De estos de... Estéticos, digamos. De gafitas. De... Esto, por ejemplo. Hay muy poquitos accesorios. No sé. Y como decía antes. Tema ropa. Me gustaría poder encontrar ropa. Y tunear mi personaje en lo que a ropa se refiere. Opa. No. Ah. No lo había visto. Pensaba que estaba sangrando sin más. Asco de zombi. Bien. Y cuidado porque empieza a anochecer. Cantidad de luz que estamos pillando, eh. Estamos llenando. Llenando los bolsillos. Llenando las arcas. Llenando las mochilas. Llenándonos, en definitiva. De luz. A full. Vale. Aquí ya hemos estado. En esta casa. Sí, es la casa que está vacía. Está muy chula, de hecho. Muy bien. Pues, sinceramente, creo que poco nos queda por ver de Lawrence Creek, ¿verdad? Quizás sí estas casitas de aquí, creo. Me parece... Ah, no. Aquí ya hemos estado también. Porque ese es en la chatarrería. Pues... No sé. Igual el edificio es ahí en medio. Que tenemos ahí delante. Pasado el metro. Podría ser. Vamos a ir a ver. Muchos zombies, eh. Junto el metro. Muchos zombies por aquí, de hecho. En general. Eh... Bueno. Ush, 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 ush. Igual me... Me he motivado un poquito. Aquí... He venido arriba. Vale. Muchos se han quedado en el camino. Epa, epa. No, no. Pensaba que estaban muertos ya todos. Venga, va, venid. Epa, este venía fuerte. Joder, otro igual. Cuidado con esta mina, eh. Cuidado con esta mina. Vale. 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 Vale, me está costando mucho recuperar esta mina Y no sé muy bien por qué No sé si es porque estoy muy cargado Aunque tampoco veo en ningún lugar Que me ponga el peso que llevo en el inventario Pero estoy cansado Igual es porque es de noche, tal vez Podría ser Que de noche nos cansamos más rápido Podría ser, ¿eh? No, me parece descabellado Esa casita está cerrada Pero hay algo en el garaje Así que Vamos a ver Vale, sí, creo que aquí ya Sí, lo he tirado Vale Ah, no, eso es el supermercado El edificio es grande Vale Pues entonces sí Entonces creo que ya lo tenemos Creo que ya hemos looteado todo O sea, hemos visto todo lo principal de Bueno, salvo esto quizá De Lawrence Creek A menos que yo sepa, ¿eh? Igual me estoy dejando lo importante Y no me da cuenta Pero creo que no Creo que está todo visto ¿Os parece? Pues nada Vamos a aprovechar el run Vale, dale, dale Decía, vamos a aprovechar el run Para, ya que estamos aquí Eh, lootear Vale, no puedo Aquí sí puedo Vamos a lootear tanto como podamos Así volvemos a la base Con Con todo el inventario reventado Ok, el coche no recuerdo Donde lo tenía Sinceramente Eh, no lo sé Pero seguro que encontramos coches por aquí cerca Ah, mira, ahí Es este de aquí, ¿no? Claro, es este de aquí Uf, está Si es que lo tenía controladísimo Lo tenía controladísimo Muy bien Pues ahora ya solo queda Volver para base Pero eso ya, chicos Lo haré fuera de cámara Porque no quiero aburriros con el viaje La misión ha sido cumplida Y con éxito Así que dejad un buen like Por este vídeo Y ya sabéis Apoyad mucho Esta serie Si os gusta Comentad También Qué os parece Qué es lo que más os gusta Qué queréis también Que vaya haciendo Si tenéis ideas Sugerencias Por favor En los comentarios Lo que sea Que sea constructivo Será siempre bienvenido Así que Hasta el siguiente vídeo De Surrounded Casi se me olvida Surrounded Chao, chicos y chicas